Las noches son tristes, no tienen sentido Si estuvieras cerca, llamarían tu nido Me tiro en la cama y doy muchas vueltas No me acostumbro a estar lejos de ella Porque estoy muy lejos, tengo miedo de su sed Y me acostumbro a tocar la piel Y me quesas Si, si Si, si Aunque Hugo me dice que es de España, pero yo le dije que es de Panamá. Saludos desde México, de Ciudad Juárez. Cantarle su cancioncita. Y en las madrugadas cuando sale el alba, lloran las estrellas, mi alma se desgarra. Solo la recuerdo en las noches pasadas, tan enamorada. ¡Saludos! Y en las madrugadas cuando sale el sol, lloran las estrellas y alba, mi alma se desbarra. ¡Bah! ¡Ándale, viejo! Es que no me la sé, no va a salir el sol, Jesús. ¡Ah, no! Y en las madrugadas cuando sale el alba, lloran las estrellas, mi alma se desgarra. Solo la recuerdo en las noches pasadas, tan enamorada. ¡Ahhh! ¡Saludos! ¡Saludos! Blanca que aparezca ahí limpiando ahí. Blanca. Bye. Gracias.